¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos todos, bienvenidos todos, bienvenidos todos Y ahora nos vamos a juntar con el Chelao Y vamos a disfrutar de un par de naves exóticas mi gente Luego cuando ya Koku venga Porque me dijeron que Koku igual iba a venir A Koku igual lo vamos a recibir Tal cual recibimos a Brunenguer Mientras yo pueda compartir lo que me gusta Mi contenido, mi pasión El círculo donde me muevo que son los autos Con los chicos y yo feliz Así que el Chelao me dijo que quería ver una junta Estilo Reto Tokio Justo calzó que el día de hoy teníamos una junta de ese estilo Pero le puse un poquito más de mi cartilla y invité un par de amigos más Para que esta sea épica Épica, épica ¿Todo tú le puedes poner un turbo? Sí hermano, sí se le puede poner un turbo Pero es demasiado complejo ponerle un turbo Es mejor ponerle un... ¿Qué onda se me puso atrás? A ver, ¿qué onda este compadre? ¿Qué quiere? Carlos, Sperber Uy, podría ser Sperber ¿Será Sperber? ¿Está allá atrás mío? Es que no sé si voy a bajarme, si soy Ah ya, me voy a bajar entonces Me asusté weón Acá está Tommy Perrovan, mira, aquí está Tommy Perrovan Lo pillé Oye, está limpiecito tu auto Tommy Perrovan Sí ¿Vamos a lavarlo después o no? Vamos Deberíamos Uy, ¿Chelao dónde viene o ya llegó? Ven, te invito a mirar, sube A ver Esta hace trifo, ¿no? No sé weón, yo creo que se rompe la... No creo, no creo, no creo, no creo Ahí llegó Chelao, vamos con Chelao ahora Ahora nos vamos con Chelao Oye, una risa ahí para el chat Ya, vamos, vamos, sígueme Tranquilo, ya vamos a volver al video Pero antes hay que saludar a nuestro oficiador Jugabet ¿Pero qué es Jugabet? Jugabet es una casa de apuestas online Donde tú puedes realizar apuestas deportivas Puedes jugar a casino online Y también puedes jugar a mis favoritas Las máquinas tragamonedas Además de eso, si te registras con mi código El código Pableque Te vas a estar dando 275% extra En tu primer depósito Y escucha bien 300 giros totalmente gratis en casino online Además de este 275% extra en tu primer depósito Si realizas apuestas deportivas Te van a dar 14.000 pesos extra Para realizar una apuesta totalmente gratuita Recuerda que esto es para mayores de 18 años Y siempre hay que jugar con responsabilidad Igual que los autos Jugabet, de verdad, muchas gracias por apoyar el canal Y también les quiero agradecer a ustedes Que se registran con mi código el día a día Por cierto, si te das al link que está por acá abajo No es necesario poner mi código El código Pableque Pero si ingresas directamente a jugabet.cl Pon mi código Esto es muy importante Porque de esa forma me vas a estar apoyando a mí Directamente y también al canal Para poder seguir creando este contenido Que nos encanta a todos Así que sin nada más que agregar Continuemos Es mi auto que suena A la otra Corte culado, chelado Oye hermano, chelado Corte culado, mira Meo corte Yo no sabía que era morado tu auto No sabía que era morado tu auto Puta, lo eligió el chat Está rico Y ahora dicen que es un color de maraca ¿Qué opináis? Puta, esta hueá sí que es de maraca Rosado, interior rosado Y un montón Barbie, sé lo que tú quieras hacer Meo corte, mira, mira Meo corte, chelado Yo vine a ver ese que está ahí A ver No sé si está más rico el cacho o el lambo ¿Cómo están? Bien, bien Oye, meo corte el día Esto se viene exótico, gente Esto se viene exótico ¿Cómo estáis? Bien, pues Ahora sí, pues papito ¿Cómo estáis? Bien, pues Oye, acá está el chelado Que te andaban buscando ahí Hola, chato ¿Quieren ver si te puedes subir a mi auto después? Yo creo que no entrais Ahí lo probamos Que es muy chiquitito Oye, mira Esta es la joya de la noche Esta es la joya de la noche ¿Qué te haces, señor? Puta, no Nosotros Es que somos un grupo Se llama Speed Demos Y nos juntamos como cada dos años Te juro Y justo calzó que hoy día Nos íbamos a juntar Porque un amigo se compró el lambo Una cosa tranquila Una cosa tranquila No hay vienen más amigos Viene un McLaren, parece Y un R8 Ahí está Concha su madre Qué rico, güa La acabo A ver, permiso Es más bajo que la pura sí Cuesta su Sí, güa A ver Oh, me veo corte, chat Miren Me veo corte Este es el corte que Que le estamos dando Permiso Sí, dale nomás ¿Cómo se va a ver esto? No sé Es más tecnológico Métele el dedito a la manilla Nos diga así como una... ¿Pero la tiene que ser por afuera? No, si tiene que ser por afuera Es que la tiene por afuera Pero no va a cagar, chico La nave más chica que tengo ¿Cabi, güa? A ver Claro, me podía pasar por la pierna Sí, te podrías compar el lambo Entonces Sí, caí El techo no, güa Buena, güa Cagó la casa propia Oye, pero si le ponemos techo No entráis, güa Mira Literal no entráis No, güa No, güa No, no entráis, güa Ah, cagó el lambo O sea, que el O'Neill se tuvo que hacer un lambo a pedido Porque el güa Tampoco entraba, güa Oye, este güa no cabe, güa Bueno, por eso le saqué el techo Ay, la cagó la güa Ah, qué locura, güa Está rica la güa, güa Sí Después cuando ya nos vayamos yendo Lo prendemos Para acelerarlo y luego Gente, volvemos aquí Esta es la meta, ¿no? No, esta tiene que ser la meta, güa No hay los botones que tiene, güa Parece un avión, güa Este es motor B10 Motor B10 Motor B10 El aventador es el B12 El B12 Y todo eso Parece avión No, güa Y a este es para la ventana de acá Ahí la subo Aquí estás en contacto Subir las ventanas Este es para el Tate Para levantar la punta Control de reacción Intermitente El sensor de estacionamiento Apagarlo, prenderlo El auto stop Que es como cuando se apaga el auto en el semáforo Prenderlo, apagarlo Aire acondicionado Radio Parking Reversa Y el M no sé qué Ah, manual Para los paddles Cacha los paddles, chico, güa Eso que gigante No, no No, la güa está exquisita, güa Igual tiráis pinta ahí, chelada, güa ¿Cómo estás, Consuelo? Y este en Argentina Si te lo compras y te lo lleváis para allá Ah, pero es que en Argentina Valen como tres veces Pero compranlo acá, güa Te lo voy a ir andando Ahí cruzando la cordillera en este ¿Cómo que hay? Como los Bugatti No, ni cagando Yo creo que ni cagando ¿Ese cuánto vale? No sé cuánto vale este Unas 300, Lucas ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto vale este, Josu? Dos viejos, ¿no? ¿Tú que vendía auto? Dos treinta Sí Ah, igual me alcanza Ni cagando No, no me alcanza ni cagando ¿Puedo ver el Camaro, hermano? ¿Te podemos entrevistar? Ahí lo vendo, güa Si no compro Que te queremos entrevistar Todas las modificaciones que tiene ¿Cuál es el reto, güa? Ya ha chelado Acá ha tenido un motor V8 No, pero es que el asiento está más arriba Que el otro, güa Deportivo Deportivo, sí RS RS, ¿viste, güa? Este es un SS A mí me gusta la nada del Tony De hecho, cuando el Tommy me presentó su autobol Yo le dije que en algún momento pensé en comprármelo Porque es rico autobol Yo, si me ofrecen cualquiera los que está acá A cambio del mío, no lo cambié No lo cambié No, está bien Ni que me den plata, mi favor Oye, al chelado, ¿sabes lo que le falta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yanta? 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 Ese color de maraco Ahí la cagaste, güa Y va a ser verde El güey que tiene un auto rosado le dice color de maraco ¿Y el güey lo hiciste acá, chelado? ¿En Santiago? ¿El güey lo hiciste acá, chelado? ¿En Argentina, güa En Argentina Y me sale ya más barato ¿En serio? No sé, ¿cuánto sale acá? ¿Como dos mil dólares? Ya, me salió como mil y algo Ah, bien Sí, igual yo había escuchado que en Argentina era más económico hacerlo, güa Puta, yo nunca fui como fanático de los autos ni nada Ya Con que me llevara a destino ya estaba bien Y después me empecé a subir en auto Y se empezó a picar el bichito Típico Y ahora ando como todo el rato viendo a auto Yo te lo compré, te lo compré hace poco Sí Porque tenía ahí la... ¿Qué era una Jeep? Una... Yo me iba a comprar una Macan Ya, ya, ya Ah, rico igual, po Y la GT... ¿GTS? ¿GTS? Eso Y... Puta, me la tenía como... La tenían reservada Y de repente saltó este ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y está muy barato O sea, yo encontraba que era barato Para mi presupuesto Y como que le escribí Y le dije, oye, está... Está baratito Y me dice, si te gusta Sí Y de repente baja la publicación Y yo dije, como puta ya... ¿La vendieron? Bueno, la voy a haber vendido Si estaba barato Y en eso me hice... O sea, yo le dije, puta Qué suerte el que lo compro Y yo dije, no, si te lo guardé para ti Ah, chucha Igual que compro... ¿Qué compromete? Como que te hizo la psicológica igual No, no sé Como que te obligó el trigo Vino a comprarlo No, no, no Yo creo que... No entendimos mal Pero... Yo tuve ese como ese impulso Y lo compré No Oye, ¿ustedes conocen al poeta? ¿Han visto al poeta del Morandé con compañía? ¿Lo conocen o no? El poeta del Morandé con compañía Tengo un amigo Tengo un amigo Mira Igual ¿Cuándo vuelve al Morandé, guan? Yo tengo un poema Me gusta que la paso bien Full Japón Esto es full Japón, guan ¿Tú fuiste a Japón, guan? Sí, guan ¿Y qué tal? Bacán, guan La raja ¿Fuiste a ver auto o fuiste a conocer la cultura? No, fue un viaje 100% enfocado en... En auto En auto Hicimos como dos o tres paradas como culturales Pero el resto puro auto Y quiero volver, guan Quiero puro volver Así que todo se da bien En enero estoy por ahí de vuelta Porque... Tú también me gustan ir a Japón, guan Es bacán Es muy bacán Y esta de acá Esta es full Japón, guan ¿No? Está full Japón Full Japón, capón de carbono Estás cagando ¿Cuál es tu auto favorito de la película Cars? ¿De Cars? Yo lo he rey, ma, guan Pero versión... De la última película Creo que la última fue la 3, ¿no? Pero esa estaba al deseado No, pero cuando andaba bien Cuando andaba bien Cuando está en Suprime En Suprime Sí, sí, sí Y... El F1 que simula ser de Chumachen Hay un Fórmula 1 Es como estilo Fórmula 1 ¡Francesco Virgolini! ¿Francesco Virgolini? ¿Al lado? Él, 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 él ¿Qué opinas de mate? ¿Mate? Sí, como dos mates Pero sin el dos No, el amigo apañador, guan Ese es como el guan Que te va a apañar a... No sé, guan Te va a ayudar a las 5 de la mañana En la calle, guan Igual te va a ayudar, guan Que esté con una caña Sí, guan Oh, mira Me dio corte Este es el corte que me gusta Me dio corte Oh, con chesomare Aquí atrás Oh, que suena rico, guan Suena, no suena, suena, no suena, papi Oh, afírmate, compadre Que rico Miren como suena No, pues bueno Ya, pero yo no puedo hacer Bueno, ve ahí Quedó un poquito pasadito, perdón Quedó un poquito pasadito, perdón, perdón, perdón ¿Cuánto hay ahí al ladito, mío? Oye, ese atajo Este está... Había un plátano, guan Había un plátano, sí, guan ¿Viste que llegaste? Pero viste como te drifté ¿Tú tiraste el plátano? Si yo caché que... Sí, guan Fue un auto negro es que tiró el plátano Sí, lo vi, guan Y vos pasaste de largo Yo no sabía qué hacer Yo no estaba de auto Me sentía la entrada de auto No tenía pasadito Es que la única forma Era tirarse así, guan Si no, no, da el ángulo, guan ¿Lo puedo ver por dentro, chelado? ¿Lo puedo ver por dentro? Yo hoy ya lo mostré Al principio del stream El chelado no lo quiero ver, guan Me da nivel, guan Sí, no, pero... ¿Y hace cuánto lo tení? Ah, esa edición exclusiva El año pasado, guan Ah, igual lo tení ya Sueñito ya Y cuánto... Ah, pero atrás es súper grande, guan Mira Sí, atrás, guan Cacha Atrás te cae en tres Oye, está rico el interior, guan Está más rico que la cresta, guan Está más rico que la cresta, guan Ola cresta, guan Ola cresta, guan Pero tenís que ir personalizando Es decir, cola chelado Ya me lo llevo, cabrón Está en la llave de acá Está en la llave de acá, guan Están por ahí la llave Rico el interior Me recuerda mucho el interior del Z El anterior antiguo ¿Se acuerdan los que son antiguos en el canal? Que el interior del Z era naranjo Cuando lo compré, venía naranjo Es el mismo tono de naranjo, guan Tiene carbono, sí, es carbono Tiene carbono, acá, miren Bueno, ahí se ve, po Sí se ve por el reflejo, es carboncito Una vueltita en el Mustang, puh Puede que el chelado reaccione Esa gua suena... Guau Estaba mostrando en el stream Que estaba en el auto No, concha tu madre, mi rodilla Me pegó en la rodilla Me fue mi rodilla Concha su madre Buena diablo, gracias por el follow Tiene que manejarse Ah, concha tu madre Este llego ahora, ha hecho la vuela ¿Te gusta? Este está nae Nae, nae, nae ¿Me subes a la plataforma? ¿Me subes a la plataforma? ¿No hagas algo de guardia? Cacha de mano, mira Estoy acá investigando Vamos a ver mi nave Vamos a ver si, po Yo le voy a hacer unas tomas épicas a tu una vez Este es el Cortex RS RS, po Para que no valen wea Se pasan como 20 caballos al tiro Motor, 1.0 Turbo Acción delantera Ruedas Continental Neumático Continental, wea Miran, mira Chocado tres veces Eso Arreglado En Chevrolet Con repuestos originales Tres veces Ni una la pagué yo Todos la pagaron Los weones que chocaron Ah, o sea, te chocan Tú no chocáis Sí, me chocan Y esto Chazo, madre Viene, la tierra viene a incluir Ah, más mil caballos de fuerza Pero yo, seis que Ya, 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 ya Bueno, y este igual es más rico que la cresta, po Tú lo hiciste grab, ¿cierto? Sí, boli, hice grab ¿Qué color ya? Era, que hice un hueón Ay, no hay la vuelta que sale hacia arriba, weón Me cago, tiene el merito, weón El batimoyle Cachate, weón, no ¿Cómo está ahí? Estamos esperando una pizza Y nos vamos así, po Ponele una buena para allá, a ver Oh, y ese hueón pasó parando ruedas, mirá ¡Oh, pero cómo despega! ¿Ah? ¿Este? Sí ¿La dura? ¿Para venir ahí? Chucha, la weón, a ver Esto no Nunca había llegado tan lejos Yo creo que es la primera vez que manejo un McLaren Sí, de hecho ¿De verdad? He manejado el Ambo, pero más claro, nunca, weón Celado Vente aquí, weón Vente aquí, hermano Ahí, ahí nomás ¡Qué rico, weón! Oye, un salito de la FMI Oye, un pique por mano, a ver, dale Oye, me ganó, oye, anda fuerte, weón Oye, anda fuerte el cabro, weón Ven, chat, si se suscriben, me puedo comprar uno a esto Así que, que caigan a suscrías Hermano, muchas gracias Muchas gracias Impecable, el corte se dio instantáneo El corte se dio instantáneo Basti, Basti Ramírez, para que lo vayan a seguir, ¿eh? Oye, pero miren la postal que hay acá, weón Oye, ponche su madre Afírmate, cabrito Afírmate, cabrito Qué hermoso, ¿no? Verdadero patita esparriada Este es el verdadero patita esparriada A ver, vamos a meternos acá A los interiores de este McLaren 720S Recuerden que ya manejamos Manejamos hace un buen instantáneo Mira, qué rico, weón Que no todos los días uno se sube a un McLaren Entonces Ahí está mi compadre, Pableque Lo rico es la pantalla Ahí se quiere y bájala Ah, mira Sí, mira, mira ¿Este es cierto? Sí, sí Miren, yo apeto este botón chat Y miren lo que pasa No, increíble, weón Ahí llegó el chelago Pero, por ejemplo, tú serías de los que ocupan el auto Aunque sea muy caro O evitaría de ocuparlo Porque hay gente que, por ejemplo, tiene estos autos Y los guarda y no los ocupa Porque estas cosas suben de valor Entonces hay gente que no los ocupa Yo por lo menos ocuparía el auto Hasta para ir a comprar el mango Porque, a ver, el dato que me costó para tenerlo Yo creo, weón, que le haría uso Claro, o sea, yo no sería tal vez Para piques cortos, para frontearlo Sí, sí Gente, recuerda suscribirse Porque si se suscriben Están apoyando a este canal de manera única Y este contenido no te lo da cualquiera Y este contenido no te lo da 10 de 10 muy invitado a Estrella, Tommy Birdman al Chilao de verdad, épico, de verdad gracias a toda la comunidad y nos vemos próximamente yo me despido, soy Pableque y chau 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 chau